Un conocido gángster y su amigo tienen un plan para retirarse y con unos 50 millones de francos darse a la buena vida. Ya tienen demasiada edad y las nuevas generaciones de delincuentes no acaban de convencerles. Una amante que ahora sale con el jefe de otra banda se entera y secuestran al amigo para obtener información. Una gran película sobre la amistad y sobre complicidad entre dos hombres. Se titula como una expresión de largote de Lampa, no toquéis la pasta. Una de las mejores películas policíacas del cine francés basada en una novela de Albert Simonin que colaboró con el director Jack Becker en el guión y en los diálogos. En los que se recoge la forma de hablar en Albot Barrio Bajero, un director que había sido ayudante de dirección de Jean Renoir y que nos ha dejado importantes obras. Respecto a los actores, Jean Gabin se llevó el premio al mejor en el Festival de Venecia por este papel. Un gángster nostálgico, cincuentón, que aún es un Don Juan y que pone la amistad por encima de todo. Y su compañero René Darí, uno de los actores franceses que más jóvenes iniciaron su carrera. Con tres años ya estaba en el cine mudo y llegó a rodar 80 cortometrajes en tres años. También fue boxeador y escritor. No toquéis la pasta, es una cinta envuelta en jazz en el París de los años 50. Y casi todo en el ambiente de noche, el que suele rodear lo ilegal con grandes escenas de lo cotidiano, como en la que comen foie gras, beben vino o se lavan los dientes. Entonces, nos encontraremos a dos secundarios que más tarde serían auténticas estrellas. Jean Moró, aquí con 26 años, y Lino Ventura, que se estrenaba en el cine, en un personaje más chulo que un ocho. Ya abundaba lo buen actor que iba a llegar a ser. Hace de Ángelo su verdadero nombre, ya que se llama Ángelo Borini, pero ya aquí asumió el nombre artístico de Lino Ventura. Un guión que acaba en moraleja sobre el destino. Y fijaos en una curiosidad, aunque sea una película de delincuentes, la policía no aparece en pantalla. Atentos.